Muy buenos días Ramón, así es, hemos dado cobertura a la patrulla TN5 de la capital bajo temperaturas bastante frías. Y el resumen ya listo y lo iniciamos con el asesinato de una mujer en la colonia Zuyapa. ¡Me pasa, yo quiero verla! Fue en la colonia Zuyapa, sector 1, donde un hombre muy decidido entró a una casa para quitarle la vida en el acto a una mujer para luego huir sin que hasta el momento se conozca su paradero. La víctima se trata de Arely Yamilet Ramos Rodríguez, de 39 años, quien llegó a casa de unos amigos para ser parte de una reunión en la cual se ingerían bebidas alcohólicas y hasta allí llegó un hombre, a quienes los presentes identificaron plenamente. El hechor discutió por unos breves segundos con la dama. Acto seguido, abrió fuego contra su humanidad, matándola en el acto producto de los múltiples balazos que recibió. Familiares de la víctima comentaron que Yamilet ya temía que algo así le ocurriera, por lo que ya hacía gestiones para viajar hacia España y llevarse a su hija y huir de un hombre que le hacía la vida imposible. Y es este elemento lo que hace confirmar que este crimen se cometió bajo un claro acto de feminicidio en contra de una dama que no quiso someterse a la voluntad de un hombre. Y hasta la morgue del Ministerio Público en la capital trajeron el cadáver de una niña de 10 años que en una aldea de Lepaterique murió ahogada, luego que se metiera a una represa de agua que su familia construyó para regar las hortalizas. El abuelo de la niña retiró los restos, lamentando la inesperada incidencia que enluta a su familia. La verdad las cosas, las niñas chiquitas les platican de que fue que se les fue un juguete a la dicha poza y entonces dicen que ella se sacó la ropita y pues los niños dicen que no les dijo nada, sino que ella solo se sacó la ropa, dicen y entonces dicen que se diría que se echó a la poza a querer sacar el juguete. Supuestamente es onda porque dicen que a ella la aterró de un solo, es lo que me conformo que mi nieta va con Cristo. Otro testigo comentó que el juguete que la inocente niña de nombre Génesis, Yanely García, intentó sacar de la laguna artificial, fue un pato real con el cual se había encariñado. Y por conducir bajo los efectos del alcohol, un motociclista se accidentó y resultó herido, además que su motocicleta quedó intransitable. Él mismo reconoció que tenía dos días de andar bajo los efectos del alcohol y aunque reside en la aldea Cerro Grande, decidió conducir hasta la ciudad, pero fue cuando ya iba de regreso que en el sector de la laguna, impactó en la parte posterior de un camión recolector de basura. Fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital Escuela, donde se requiere la asistencia de sus familiares.